Buenas tardes, estamos ante la escritora Alina Gadea Alina Gadea Valdés siguió el curso de lengua y civilización francesa en la Universidad Sorbona de París también proviene del Colegio Franco-Peruano posteriormente estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y en la Pontificia Universidad Católica del Perú donde se licenció con un estudio urbanístico sobre la separación de hecho como causal del divorcio ha estudiado en la Escuela de Escritura Creativa de la Pontificia Universidad Católica del Perú y publicado en la antología Primeras Historias sigue actualmente en diversos talleres en narrativa y lectura y es autora de los libros Otra Vida para Doris Kaplan y el libro que vamos a presentar el día de hoy, el libro Obsesión ¿Cómo estás? ¿Qué tal Alina? ¿Cómo están? Bien, con mucho gusto de estar acá en este lindo colegio, María Luarán, gracias Gracias también por asistir y sobre todo por escuchar a los muchachos y las preguntas que tendrán también para ti Hablemos sobre Obsesión Obsesión es un libro que tiene como protagonista a una muchacha, rompe los esquemas podría decirte de la mujer tradicional peruana, Ivonne, que se inicia con un problema de sueño, un problema de angustia y se encuentra ante el diván de un psiquiatra, Marcelo Durán y que posteriormente esto va a llevar a que se dé una relación entre ellos, una relación médico-paciente y posteriormente van a comenzar las aventuras, tanto de Ivonne, tanto de Marcelo esa obsesión que vamos a observar a quien de los dos le pertenece y un personaje que aparece después, Diego el periodista Mi primera pregunta sería para hablar en primer lugar sobre la escritora porque hoy en día es complicado ser escritora en el periodo y más aún ser narradora más aún si abordar ciertos temas como el sexo, el amor libre son temas que a veces podrían ofender en realidad a la sociedad limeña que muchas veces se caracteriza de ser extremadamente conservadora pero solo en apariencia yo te pregunto, estos temas sobre el sexo, sobre la libertad y estos temas íntimos ¿te trajo algún inconveniente o algún problema? Bueno, felizmente no porque yo creo que tiene que ver también con el lenguaje que yo he usado el lenguaje es adecuado no es un lenguaje ordenado, no, vulgar yo creo que tiene cierta poesía inclusive entonces yo he tratado de hacer un texto bastante artístico no una cosa que llame a algo incorrecto sino es como la realidad de la vida un poco la literatura no siempre o mejor dicho siempre es como reflejo de lo que nos pasa en la vida entonces no tiene que ser tan puritana ni dar mensajes moralistas sino que simplemente tiene que ser tan como es Yvonne es un personaje que se inicia en un momento depresivo su vida está con infinitos problemas pero luego Yvonne, del papel de un amante dependiente va a ser una mujer totalmente libre que expulsa los problemas y que luego va a ser una mujer incluso símbolo para estas mujeres que muchas veces tienen o se ahogan en los problemas generales dime tú ¿hiciste la figura de Yvonne como una manera de darle una lección a todas las mujeres que en algún momento ocuparon el papel de amante y que tú les pides una cierta independencia? ¿o por qué lo hiciste? Yo creo que sí puede tener que ver con eso es como un psicoanálisis del libro y a lo que tú estás preguntando la razón es oculta detrás de este texto porque en verdad es un poco reivindicatorio de la mujer que la mujer yo creo que hoy en día le toca un papel mejor más responsable, más libre y que hay que digamos para ser libre hay que tener cierta responsabilidad también y que hoy en día van a comenzar a ya comen mejores ya comen mejores vientos para las mujeres en general y el tema del machismo justamente he querido también dejarlo un poco en su sitio sin que siga creciendo por lo menos en el libro pero también le das duro al hombre porque en realidad Marcelo que es un hombre con una familia perfecta con una esposa perfecta con un trabajo tranquilo y solvente y luego Marcelo se termina obsesionando con esta muchacha y vos y su vida va a tener un decaimiento casi hasta tocar fondo ¿tú lo has hecho porque tú consideras que en una relación un hombre es aquel que tarda más en asumir una pérdida? en realidad podría haberse de esa forma pero sobre todo es tú sabes que en todo texto para que sea un poco interesante tiene que haber un conflicto y en este caso el conflicto justamente es eso este es un hombre que tiene una vida ya organizada muy aburrida que ha satisfecho todas sus necesidades materiales sin embargo requiere más emoción requiere una vida un poco más apasionante y ese es el conflicto en realidad que está detrás de eso que más allá de eso el segundo conflicto sería hacer lo que no se debe que es entrar en contacto con el paciente en forma racional la ética así es eso es un segundo conflicto ¿tienes tú algo de Ivonne aparte de la coincidencia de ser escritora ambas porque Ivonne también es una poeta aquí ¿tienes tú algo de Ivonne? yo creo que todos los escritores tenemos algo de todos los personajes que inventamos hay algo pequeñas partes no somos enteramente como cada personaje pero sí hay algo no solamente el mío de Ivonne sino también en el mismo doctor y también en la esposa que es esta señora frívola un poco diferente que refleja una clase un poco es un estereotipo casi pero es una y luego bueno también del otro muchacho o sea todo un poco de uno va metido en toda la historia y al mismo tiempo nada de uno un poco o mucho o a veces siempre hay algo ¿no? algún rasgo o por lo menos alguna sensación porque a veces la historia sí es inventada es una ficción pero lo que va ese torrente que nos lleva a poder leerla que es toda esa cosa emotiva que nos va a levantar yo creo que siempre es alcado del escritor además que la lectura es muy fresca es muy fluida se ve rápidamente Ivonne es un personaje extremista que en un momento está en un decadimiento total y en otro momento está en una libertad y enamorada y practicando cosas que a veces uno compara con la mujer actual y yo te pregunto ¿crees tú que Ivonne el personaje está lejos de la mujer peruana o crees tú que cada mujer peruana tiene una Ivonne es una buena pregunta y una linda idea ella en realidad es una mujer desequilibrada es un personaje lleno de problemas con un mundo interno muy grande y todo eso que la lleva a escribir pero también es una mujer que está tan angustiada como tú decías en el comienzo que inclusive termina en el diván de un psiquiatra entonces me imagino que muchas personas jóvenes se van a identificar con ella y no tan jóvenes también y algunas otras no y se identificarán más con la señora ¿no? Marcelo Lunar tiene una vida estable como decía incluso perfecta dos buenos hijos una esposa que en apariencia es muy bella pero ¿por qué tú describes o por qué consideras que esta vida acomodada es insípida y aburrida? ¿por qué la pintas así? lo que pasa es que él es una persona sumamente inteligente ha estudiado muchísimo él es un hombre sobresaliente y también a revista él es un hombre que era un muchacho que venía de una provincia y que deseaba a todo trance que venía en Lima y que pensaba que Lima era la gran metrópoli y que soñaba con una serie de cosas es un personaje complejo a su vez superficial pero también profundo y también con una serie de pulsiones ahí incluso a veces se está pensando en esa mano aguantada el cifrano retorciendo las tripas del cadáver tiene una cosa morbosa adentro pero sobre todo es un hombre muy arreguista entonces ha luchado mucho por conseguir ese estatus en el que está social y económico y se da cuenta que en realidad eso no es todo porque no le falta nada a nivel material pero su vida es muy rutinaria muy aburrida muy cargada de pulsiones en las que no quiere ir de gente con la que no quiere estar de gente que de pronto lo aburre porque hay gente menos preparada que es como sucede en cierto en cierto estrato de verdad por lo pronto en Lima sucede que hay estratos muy acomodados pero que no han estudiado suficiente y que entonces tienden a ser personas muy superficiales y aburridas muy aburrido para él entonces si mi vida está un poco aburrida de una noche o estudiar leer más ser más eso también es algo importante de este personaje de hecho él es un hombre que se ha esforzado mucho en leer en aprender y más allá de eso salir adelante económicamente pero tiene todavía ahí un fondo que lo hace más interesante que el resto algo que yo también veía en el libro es la descripción del paisaje la gente se queja de que Lima es Cristo del año y de que Lima es un lugar aburrido porque siempre es el mismo clima nos enfermamos por la humedad etc pero tú has descrito esa Lima gris metiéndole amor pasión engaño y desengaño ¿es una manera de reivindicar Lima como una fuente de inspiración? sí para mí Lima es muy inspiradora en todos los textos van a encontrar la neblina que es como una metáfora de esa cosa que nos invade de pesadumbre de letarro pero que al mismo tiempo es como si te das cuenta la bruma es como un sueño si tú te paras en el malecón y ves la bruma así es una te parece estar en el fin del mundo que es la sensación que tiene esta chica esta mujer y al fin y al cabo claro Lima aparece ahí como unos parajes muy desiertos muy sin gente que es el otro lado de Lima porque tenemos la Lima caótica la cantidad de micro sin tráfico y bocina pero hay esa Lima también es muy polarizada es muy caótico por un lado pero también si la ves bien puede ser muy solitaria sobre todo para estos personajes atormentados si Carola es un personaje atormentado perdón y Bo es un personaje atormentado que se que esa tristeza juega o cae muy bien esto con esa Lima con esa Lima o con esa Lima gris que tu describes es intencional es intencional ella forma parte de esos parajes grumosos así tan grumoso como está su cabeza también que no sabe para donde ir Carola la esposa de este psiquiatra hay una parte en la página 47 que dice así la solidez de burguesa rica de Carola era tan pesada que le impedía volar y la pegaba al suelo como un ángel ¿por qué tu describes a Carola mucha tan superficial ¿crees que la vida de la mujer casada es así de aburrida y superficial o estás criticando a un tipo de clase? yo creo que hay mucho de eso hay mucho en determinado ambiente hay mucho ambiente como Carola pero no no es generalizar porque hay de todo en todos lados pero que si hay hay que cuidarse de ese lado grimeño que puede ser así tan tan superficial que no todo yo lo que he querido decirles es que no todo es el acomodo económico es muy importante pero que hay algo más que la persona requiere más de información de ganas de vivir de emoción ¿no? y de literatura porque tú le has puesto que una forma de terapia de divón era escribir sí, claro por supuesto el final de tu novela realmente me trajo al recuerdo una película llamada Infidelidad de Adran Lai justo el final este final un poco confuso ¿no? en donde el doctor tiene que hacer algo para liberarse de este dolor que se siente por esa obsesión ¿es la película una influencia clara en esta novela o es una coincidencia? es una coincidencia en realidad tú sabes que es como que cuando uno escribe algo hay otras personas que también han pensado y sentido lo mismo pero sí pasó con mi cabeza la escena que tú dices es el hombre el esposo le tira un adorno en la cabeza que si era un portarretrato sí ahora que lo dices en eso bueno justamente se trata de una historia más o menos así ¿no? y de realidad también ¿no? entonces de varias infidelidades en realidad y de varias insatisfacciones ¿no? y estas situaciones límites que nos pueden llevar tradicionalmente incluso a una persona tan centrada como un doctor o un médico o un psiquiatra a perder los estrellos ¿no? porque tú has mostrado en realidad una parte de la vida que tiene una cosa que puede pasar que uno no sabe cuando está en situaciones extremas ¿no? y otra consulta sería ese final un poco confuso en donde el doctor es aquel que finalmente debe dar debe entender debe interpretar el término de la obra ¿no? empiezas a adelantarnos un poquito ¿tú crees que este psiquiatra es un homicida o es un globo que trató de imaginar un final para calmar esa angustia? el final el final es abierto justamente yo quería la ambigüedad para que quedara esa pregunta al final si realmente lo mató todo eso todo eso producto de toda esa locura en la que está esos sueños que tiene de lo que no se puede despertar y todo la figura se ha invertido ya no es la paciente la que necesita ayuda sino él ¿no? y de todas maneras yo lo hice así porque este libro tiene una base en la realidad más que lo de las películas donde sonabas muchas veces fue un caso muy sonado en Lima en los años 50 fue terrible que hubo un homicidio de un psiquiatra enamorado de su paciente y en realidad es digamos la línea de la historia la acción dramática va por ahí pero ya los personajes no se parecen en nada claro toman vida propia no se parecen en nada a los que realmente fueron ni menos fueron gente interesante está caminando por acá interesante nos has traído una noticia muy antigua y vieja a la realidad todavía vive son viejitos o sea los el señor que mató los pacientes no están juntos o bueno una pregunta con respecto a la literatura urbana ¿cómo te sientes tú como mujer? ¿crees tú que porque esta pregunta te lo hago porque en realidad fueron las chicas las que dijeron mire usted ha traído aquí muchos escritores han pasado tantos escritores nunca una escritora y fue una curiosidad que no solamente la disfrutó en mí sino también otros colegas que charlábamos y yo te pregunto ¿crees tú que las plazas de la literatura ya están copadas por hombres o crees que existe ese machismo o ese rechazo a la figura de una mujer escritora? puede ser que lo haya en cierto modo porque yo siento que en realidad la mujer todavía necesita reivindicarse un poco más pero de todas maneras eso no es motivo para no escribir yo creo que una persona que quiere escribir tiene que escribir y le van a hacer y así no quiera va a seguir escribiendo más allá de que si es menos o más considerada por ser mujer yo creo que tiene que abrirse paso solita y como sea y eso es para todos para las chicas que quieran ser escritoras o que quieran ser no sé cualquier otro oficio que tiene que no dejarse por el hecho de ser mujeres y poner un grado no al contrario creo que la mujer tiene mucho muchísimo que decir mucho valor o sea que pienso que hay magníficas escritoras mujeres además a nivel mundial muchísimas escritoras que valen y que muchas veces tienen más sutileza para escribir incluso que se nota como una cosa más intimista más sincera más pienso que la literatura femenina es importante tú como escritora profesional ¿cómo te sientes realizada o crees que todavía hay algunos unos baches o algunos de repente objetivos que tú quieras conseguir? yo me siento muy bien así con el trabajo que estoy haciendo más allá de toda la situación donde se alguien pueda tener más opciones yo creo que eso es secundario pero hay algo muy humilde en ti tú no has dicho por ejemplo que tú has ocupado uno de los premios más importantes que es el premio Ecopé bronce y es una es una gran humildad de tu parte pero es también bueno decirlo sobre todo por ese cuento que Ecopé es un buen puesto pero no está difundido y que tal vez esperamos que tú también nos lo puedas mostrar está bien listo en una página de internet ya colgada pero sería bueno que tal vez también lo tengamos en versión física claro que sí ese cuento lo tiene Petropeo ellos no venden los libros pero está en internet y espero bueno está también ahí está en una ahí está entologado también en Estroido Mudo lo entologó para un libro que se llama Matadoras entonces ahí ahí está en realidad ahí está La Casa Muerta sí es un gran honor haber recibido un premio nacional por supuesto claro por supuesto yo también estoy totalmente de acuerdo para culminar Alina dime tú dónde podríamos encontrar sea obsesión o sea otra vida para Doris Capri en librería sur librerías en librería sur librería sur el de Miraflores o el de Lima en el de Lima y en el de Miraflores en los dos muy bien invitamos entonces a las personas a que lean con especial yo le agarro un cariño a obsesión espero también que la gente pueda conocer tus obras rápidamente y espero tus próximos proyectos y tal vez volver a charlar dentro de su por supuesto encantado volveré cuando ustedes quieran ha sido un placer verdaderamente conocer estos lindos chicos este precioso colegio que todavía no había podido venir así que voy a voy a guardarlo siempre en el corazón esta vez muchas gracias Alina agradecida